Silotepec de Molina Enríquez. Andrés Molina Enríquez, que fue un visionario, alguien que se adelantó a su tiempo, un asesor de los constituyentes. Su libro, su gran aportación en el inicio del siglo XX, los grandes problemas nacionales, fue el que dio las ideas fundamentales para la expedición de la primera ley agraria, el icónico, el simbólico artículo 27 que caracteriza la constitución, tuvo como precedente la ley agraria de Molina Enríquez, un silotepec de quien ustedes y todos debemos sentirnos orgullosos. Eso hicieron los de hace un siglo, ¿qué tanto podemos hacer nosotros para honrar ese prestigio? Tomemos el reto, hagamos del desafío la oportunidad para que la generación de mexiquenses y mexicanos de este tiempo, escriba y construya una buena parte de la historia nacional. Es así a cargo de nosotros.